...de la canción de Inolvidable Carlos Torres Vila. Queremos recibir con un fuerte aplauso a esta hermosa locutora de voz sin igual de nuestra cadena 3 de Córdoba. A la señora Susana Bontempo, fuerte el aplauso señores. Gracias, buenas noches. Un placer para vivir, gracias, cinco sentidos. Un placer en nuestro, Susi. No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido. Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón. No quiero tu rencor, devuélveme el sentido. que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso, amor, amor. Tu mirada me persigue, me refugio en el silencio, tu sombra se dibuja siguiendo mi camino. No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte, que mi corazón no late algo más del tuyo, que ya tus caricias no despiertan mi piel, que mis mariposas no danzan con la música de tus besos. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. No quiero tu perdón, no quiero tu rencor, devuélveme el sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso Amor, amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso Amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso Amor, amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!